Bienvenidos al curso de capacitación docente que está dando el CEPIES, mi nombre es Rudy Chávez Salazar, en este módulo yo voy a poderles colaborar en lo que viene a ser el diseño curricular para la educación superior. Es muy importante conocer que el currículum y la innovación curricular se están viendo como nuevas expectativas de tratamiento en la universidad. Lo que nosotros queremos es identificar y explicar las diversas concepciones curriculares para asumir una significación dinámica y flexible del currículum, comprender la necesidad de estructurar diseños curriculares formulados a partir de competencias. También queremos utilizar metodologías sobre la base del análisis ocupacional o laboral de las profesiones contemporáneas. También queremos ver el análisis de la relación existente entre objetivos, las competencias educativas, el aprendizaje y la taxonomía de los objetivos. Es por eso que nosotros vamos a explicar ahora los fundamentos teórico-metodológicos del diseño curricular. Para entrar ya al tema es muy importante conocer que cuando se creó la universidad ha tenido un sentido de una educación basada en un conocimiento que ahora quedó totalmente fuera de la gama científica y de la sociedad, porque cuando la universidad se creó en un momento inicial tenía conocimientos básicos, pero hoy hemos evolucionado. Y eso hace que la currícula también, ¿no es cierto?, pueda evolucionar. Nosotros tenemos varios conceptos de currícula y también tenemos varios conceptos modernos de la innovación curricular. Y es por eso que vamos a explicar primero los contenidos de las currículas básicas y después vamos a finalizar con el contenido de un currículo innovador. El currículo en primera parte concebido como conjunto de cursos o asignaturas es el más básico que hemos conocido. Se ha desarrollado desde la Edad Media hasta la mitad del siglo XIX. Su propósito era asegurar la transmisión de la cultura universalmente acumulada a las generaciones nuevas, eso lo dice Gamboa en el año 1993. También el currículo que todos conocemos, porque este conjunto de asignaturas a las cuales se les da un valor incuestionable, una teoría muy clásica de un diseño curricular. La universidad adopta este diseño y a partir de eso crea planes o programas de estudio o penso. Posteriormente el currículo evoluciona y se lo conoce como el currículo concebido como un conjunto de experiencias. Está centrada en las experiencias de aprendizaje que vive el educando. Experiencia viene a ser la relación que se establece entre el educando y el medio y eso hace una evolución del conocimiento. También las experiencias espontáneas y las experiencias planificadas las cuales van a ser importantes para el aprendizaje. Posteriormente vemos también un gran desarrollo de esta concepción del diseño curricular y tenemos el currículo concebido como sistema, que es un conjunto de elementos unidades interrelacionadas, lo que a su vez interactúa a través de distintos procesos para lograr un objetivo común como es la formación integral del educado. Y acá me voy a centrar principalmente porque este debería ser el currículo que debería ser plasmado en diferentes tipos de universidades. ¿Por qué me baso en este concepto? Porque la concepción moderna hace que el currículo tenga cinco elementos fundamentales para que pueda ser subsistente y además sea innovador. Que primero vea los perfiles, vea los objetivos, vea las competencias, vea los contenidos y finalmente vea las estrategias didácticas y estrategias de evaluación. Esto hace que el currículo concebido como sistema tenga el siguiente concepto de que desde 1989, que decía el currículo constituye un recurso metodológico que representa las relaciones entre un conjunto de elementos que se encuentran vinculados en función de un determinado explícito objetivo, que tiene sentido en función de la contextualidad histórica que sirve de base. También, ¿no es cierto?, hay que ver que el currículo como sistema tiene elementos y procesos que van a dar productos de los procesos. En primera instancia se pueden analizar los elementos básicos como los perfiles, los objetivos, los contenidos, las estrategias didácticas y la evaluación. Posteriormente también los perfiles van a dar lugar como un proceso a un nuevo diseño curricular. Los objetivos se van a plasmar también con implementación curricular y los contenidos van a dar con las estrategias didácticas un desarrollo curricular. Y finalmente la evaluación también tiene una evaluación curricular. Eso hace que el plan curricular se modernice, que tengamos materiales educativos, documentos y registros modernos, que tengamos un conjunto de estrategias didácticas con clima educativo. También la valoración de los elementos, procesos y de productos. Pero el currículo no se queda ahí, sino va avanzando y hoy tenemos que hacer una comparación con nuestra realidad social. Es por eso que decimos que los currículos también deben ser adecuados al desarrollo de la persona, al desarrollo de la cultura y al desarrollo e interrelación con el grupo social. Por eso es que ahora podemos explicar una aproximación del concepto de currículo relacionado con la concepción educativa. Corresponde a diferentes momentos y épocas que son muy importantes en el currículo que se va elaborando. La mayoría de los elementos de las universidades más modernas evalúan ahora en un currículo al educando, evalúan a los representantes sociales, evalúan los objetivos, evalúan los contenidos y finalmente evalúan también las experiencias de aprendizaje para modernizar el currículo. Es por eso que hay un concepto moderno de lo que dice Castillo en el año 2008, que decía el currículo constituye un elemento clave en el diseño y aplicación curricular de cualquier sistema educativo porque permite materializar y aplicar las ideas y concepciones establecidas en dicho sistema. Y bueno, el currículo también tiene modificaciones de acuerdo a estas experiencias pero modernamente también tiene grandes connotaciones de avance. Y es por eso que vamos a hablar ahora de la innovación curricular y el diseño curricular. Las innovaciones sacan a flote las contradicciones latentes en la práctica educativa tradicional y generan insuptidumbres donde había certezas. Así lo describe el autor J. de Subiria del año 2009. Pero ¿qué se entiende por innovación curricular? La innovación no es un fin en sí mismo, sino un medio para mejorar los fines de la educación. Eso lo dice Blanco y Mecina el año 2006. Nosotros tenemos el concepto de que la innovación es el motor de toda civilización y cultura y el concepto de innovación curricular es tan antiguo en su realidad como breve en su historia. Que siempre se ha hablado de innovación pero también que las universidades y todos los currículum deben ser totalmente modernos. Un concepto mío respecto a la innovación curricular basada en la investigación la podemos definir de la misma manera. Como que los programas educativos deben afrontar la realidad y el conocimiento en base al carácter social, cultural, económico y científico basados en investigación como fundamento de la educación en el siglo XXI. Y es importante manejar hoy el tema de currículo y investigación porque a partir de eso nosotros tenemos una universidad con motivación a investigación. El currículo debe estar actualizado a un sistema económico, social y desarrollo social. Nosotros tenemos que saber también que la innovación curricular tiene parámetros incomparables en el desarrollo de las universidades y también del conocimiento. Por eso nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué implicancias entonces conlleva una innovación curricular? No hay nada más difícil que llevar a cabo ni nada más dudoso de éxito, ni más difícil de conducir que iniciar un nuevo orden de cosas, porque el reformador tiene enemigos en todos aquellos que sacan provecho del antiguo orden y solo distantes defensores en aquellos que se beneficiarán del nuevo orden. Eso lo decía Maquiavelo en su obra El Príncipe del año 1513. Y a partir de eso nosotros tenemos un nuevo concepto de innovación curricular. Y lo vamos a explicar de la siguiente manera. ¿Qué queremos con la innovación curricular del año 2020? Un estudio de la dinámica real de la enseñanza. Queremos un estudio de una enseñanza profunda, una enseñanza de hoy, una enseñanza que pueda beneficiar tanto al educando como al profesor y a toda la universidad para el desarrollo de la sociedad. No olvidemos que también necesitamos un estudio de flujo de intercambio que suceden en las aulas. No nos olvidemos que la currícula se aplica en las aulas. Y las aulas también tienen experiencias muy importantes que deben ser tratadas también en el currículum. Hoy en día tenemos un nuevo nivel de educación, tenemos una nueva realidad con los jóvenes que están integrando la universidad, y también está viniendo el nuevo fenómeno de la interacción por redes sociales. Y tenemos que estar a la par de toda innovación en tecnologías de información y comunicación en educación. También permite un estudio del modo en que la organización de la institución autoriza o permite un tipo de experiencias u otras. Debemos comprender acá que el currículum no debe tener un carácter cerrado. No hay verdad absoluta en lo que viene a ser un currículum. Porque el currículum tiene que estar adecuado a la modernidad, a la estructura del educando, a la estructura social. Y también, ¿no es cierto?, vamos a decir que la innovación curricular es la más aceptada hoy y tenemos que aplicarla en todo el sistema universitario. De esta manera llegamos a la parte final, a la parte de conclusiones, donde tenemos como explicación de todo lo que hemos visto, que el currículum se inició de una materia inicial con un plan de programa básico. Y eso se plasmó ahora en educación inicial. Y lo tenemos todavía hasta el bachillerato. Pero en educación universitaria también está plasmada en los planes, sílabos y asignaturas de materia. Esos planes tienen que estar de acuerdo a una necesidad moderna. Y debemos también concluir que la investigación va a ser el factor fundamental de que el currículum sea eficiente y sea totalmente eficaz también para su utilización. Muchas gracias por su atención. Ha sido un gusto poder introducir a este video. Muchas gracias.